¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy día la baraja española. Vamos a ver qué trae la baraja española para los dos vecinos de Zodiacos. Hace tiempo que no las agarro, así que vamos a ver qué nos trae. Sale el caballo de basto, la sota de oros y el cuatro de oros. Habla de un sentimiento de amor, pasión, también unión de familia. Hoy día es un día romántico para los amigos de Aries. A partir de las cuatro de la tarde, tienes una conversación con una persona de test muy clara e importante porque sale una sota de oros. También para los que están en exámenes, la sota de oros representa examen aprobado. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, Tauro, te van a operar o estás mal o necesitas revisión médica. Urgente, ¿por qué te lo digo? Sale el dos de bastos. El dos de bastos siempre habla de una persona que emocionalmente, físicamente no se encuentra bien y hay un peligro alrededor, sí, a cuidarse de Tauro, sobre todo a las personas de test oscura que son de Tauro. En cuestión de embarazo, algún peligro hay que cuidarse, estás embarazada, hay que ir al médico. En relación a su arte, regular el día de hoy. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis, sale unas de oros. Géminis, Géminis. Hoy día sí la haces en cuestión económica porque las copas dicen reuniones, mejoras, vivencias y prácticamente alguna evolución. Lo que sí te digo, cuidado con amor es con gente menor que tú porque puedes salir perdiendo. El que se acuesta con niños, mojado se levanta. No te olvides. Vamos con cáncer, cáncer. Uy, otro. Este es un as mayor. El as, el otro que salió, era menor. El honor y mérito para cáncer. Hoy día vivirás una corona. Alguien te hará una firma, de repente alguien te dará un ascenso. Alguien prácticamente va a notar que cáncer es lo máximo el día de hoy. Con el 6 de espadas, sorpresa, de un momento a otro pasar a la 6 de la tarde y conversaciones con gente muy importante. Pueden ser políticos, uniones y sobre todo ventajas para cáncer.